Nosotros somos un circo argentino que andamos de gira por todo el país y bueno, hay gente de todos lados, hay gente de Buenos Aires, de Tandil, de Córdoba prácticamente de todos lados, el circo originariamente es de Buenos Aires Hemos tomado las medidas de prevención que ha dictado el gobierno cada uno en sus casas rodantes, no hay contacto con la gente de afuera la gente que pase por acá por el Parque de Mayo va a ver que está todo cercado el circo como acostumbramos también a vivir, no es cierto, todo cercado solo salimos a comprar, volvemos, obviamente lavarnos las manos, barbijo, todo y el distanciamiento entre nosotros es por ahí muy severo y bastante riguroso la verdad que no hemos tomado las medidas apenas comenzó la pandemia Mi familia la tengo acá conmigo, me falta nomás mi padre y mi madre que ellos viven estables en San Juan y sí, la verdad que es dura la comunicación porque mis padres vinieron un tiempito unos fines de semana en enero y desde esa fecha que no los vemos y bueno, extraña mucho a sus nietos las videollamadas que hacemos trato de no hacerlas todos los días porque ellos lloran mucho entonces es algo que cuesta realmente y que nos cuesta creo que a todos, ¿no? todos los que estemos lejos de nuestra familia o gente muy allegada como en estos momentos son mis padres la verdad que la comunicación se hace pero es muy dolorosa me ha pasado que mi madre me ha llamado a la mañana llorando una mañana, llorando desconsoladamente porque tenía miedo que todo esto de lo que pasara, que no me viera más y todo eso y bueno